Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Era el luto de un pueblo sumido en el dolor por sus víctimas. Nada se asemejaba hasta entonces al atentado perpetrado aquel 6 de octubre de 1976 contra la aeronave civil CU-455 en pleno vuelo a su regreso a la patria. Para los terroristas Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, junto a los venezolanos Hernán Ricardo y Freddy Lugo, importaron poco las 73 vidas que cobraba la explosión. Por esa sed de venganza, nuestros 24 jóvenes esgrimistas nunca volvieron a casa para celebrar el triunfo y el resto de pasajeros y tripulantes fueron privados del reencuentro familiar. Se concretaba así el maquiavélico plan gestado meses antes por los cabecillas desde República Dominicana, donde fundaron la Coordinación de Organizaciones Revolucionarias Unidas por sus siglas CORU, un movimiento mercenario al servicio de la Agencia Central de Inteligencia y el Buró Federal de Investigaciones que concibió el más brutal acto de terrorismo ejecutado contra la Revolución Cubana. A 44 años del suceso, Estados Unidos no se reconoce aún como responsable del atentado de Barbados y menos del dolor de 73 familias multiplicado en todo un pueblo. Este 6 de octubre, vuelven nuestras banderas a hondear a media asta como homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado y reclamo eterno frente a la impunidad. Ariadna Corona, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Daniela Corona, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.